En la ciudad de Bogotá, la Secretaría Distrital de la Mujer preparó, convocó y llevó a cabo la tercera versión del Foro Distrital de la Mujer Sorda. En este espacio, la Secretaría anunció la integración de una mujer sorda a su equipo de trabajo. Para saber más sobre esta noticia, observen a continuación. Hola a todos. Mucho gusto, esta es mi seña y soy la representante de la población sorda aquí, en la Secretaría Distrital de la Mujer. El día de hoy, en este tercer foro distrital de mujeres sordas, contamos con la asistencia de estudiantes sordos de diferentes instituciones educativas gracias al convenio que hicimos con la Secretaría de Educación. Si quieren contactarme, con mucho gusto, aquí dejo mi correo electrónico y también me gustaría dar una información para aquellas mujeres sordas que son víctimas de violencia. Por favor, no se queden calladas. No carguen con eso. Las invito a que se contacten a este número de WhatsApp, allí tendrán la atención de una mujer, allí podrán expresarse y recibir ayuda, ya sea una cita psicológica o una cita con abogados. Espero se encuentren bien. Hasta luego.